El futbolista Rodrigo Cuba y Ale Venturo retomaron su relación hace unos meses atrás, luego de separarse tras una aparente infidelidad por parte de él a la rubia. Tras decidir seguir juntos, ambos no han dejado de llamar la atención. Esta vez salieron fuertes rumores de una aparente crisis en su amorío, tras asistir al cumpleaños de Yahu Eskenazi. Ahora, en medio de las especulaciones por un presunto mal momento como pareja, los tortolitos no dudaron en responder fuerte y claro sobre su actual situación sentimental, dejando en shock a los televidentes con sus breves, pero directas confesiones. Asimismo, rechazaron haber tenido un conflicto en estos últimos días. Este 19 de diciembre se conocieron las recientes declaraciones de Ale Venturo y Rodrigo Cuba en Amor y Fuego, quienes rechazaron estar en un momento de crisis en su relación, tras ser vistos más de una hora dentro de un carro y unos presuntos gestos de fastidio de la empresaria. Esto luego del cumpleaños de Yahu Eskenazi. Hemos visto que avanzabas el carro, retrocedías, ¿había una discusión ahí después del cumpleaños? Ale, después del cumpleaños de Yaco, ¿ha habido alguna discusión? ¿Qué ha sucedido ese día? Por más de una hora y media dentro del carro encendido. Quizá alguna discusión. ¿Todo bien en la relación? Cuestionó el reportero de Willax. Sí, estamos muy bien. Sí, no nos ven felices en serio, expresó en un inicio el popular gato. Sí, todo bien, dijo por su lado Ale Venturo. Retrocedía y avanzaba porque nos olvidamos la cartera nada más. No te preocupes, estamos bien. Sí, nos han visto todo el fin de semana juntos, felices, añadió el ex de Melisa Paredes, precisando además que pasarán la Navidad con toda la familia reunida. ¿Y ustedes le creen? Díganlo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!